Buenos días, mi nombre es Yamil Masí, director técnico Plan San Juan. A raíz de los aguaceros que han afectado a todo el país en los últimos días, nosotros hemos desplegado una campaña con todos nuestros técnicos de asistencia directa a todos nuestros productores, especialmente de tabaco, que son los que han sido más impactados. Y aunque no ha sido un porcentaje tan grande, pero sí tenemos afectado aproximadamente un 11.6% del área total. Nosotros sembramos 2.174 tareas de tabaco y hay actualmente 9 productores con un área de 255 tareas fueron impactados por el río y los fuertes aguaceros. En ese sentido, entonces, le estamos visitando con los técnicos de seguro, de rodosa, para que les sean cubiertos los productores las pérdidas que hayan tenido en esas áreas de su finca. En otro orden también hemos estado trabajando ya con los productores que sí cosecharon y que ya tienen su tabaco en la casa de curado, en el proceso de post cosecha, tratamiento post cosecha, para también regular el tema de las temperaturas y la humedad relativa, que con estos aguaceros también se han visto afectados. Y ahí ya se prepararon protocolos especializados de parte de nuestro técnico especialista en esa área para prevenir que se afecte la calidad del tabaco que se está cosechando. O sea que en ese sentido, el plan está tomando todas las previsiones para minimizar los riesgos y que las pérdidas tengan el menor impacto posible a los productores. Le hacemos un llamado a todos nuestros productores que estén tranquilos. Ellos no están solos. El plan está con ellos y nosotros no tenemos día ni hora. De hecho, ayer domingo estaban seis de nuestros técnicos visitando a todos los productores más vulnerables al efecto de las lluvias. O sea, vamos a estar desplegando este tipo de visitas todos los días, sin horario, para tomar las previsiones y que nuestros productores se han afectado en la menor proporción posible. Así que les pedimos a todos nuestros productores que estén tranquilos y que cualquier situación que se les presente, que se comuniquen con nosotros vía telefónica, porque en muchos de los casos, humanamente, no es posible poder abarcarlo a todos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Pero también, por la vía telefónica, también nos podemos mantener en comunicación para indicarles las previsiones a tomar en un momento determinado.